Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos muestra que Pablo era un hombre que valoraba el esfuerzo, la fe de la gente. Que Pablo era un hombre que miraba quién estaba de parte de Dios e iba a buscarlo. Pablo miró que habían doce hombres que habían recibido un bautismo, que estaban con Dios, y Pablo lo buscó por varios lados, y ahorita lo vamos a escuchar. Se fue de un lugar, se fue a otro lugar, y cuando se encontró a gente con la misma fe en Cristo, se acercó a hablar con ellos, se acercó a imponerle las manos y a orar con ellos. Pablo se encontró con cristianos que todavía no habían creído en el Espíritu Santo y les habló del Espíritu Santo. Pablo los contagió de lo que él había recibido, pero no se contagió de lo que la gente tenía. Pablo llegó a hablar con estos doce hombres, y al encontrarse con ellos se dio cuenta que sí habían recibido el bautismo de Juan, pero no se quedó con eso. Él les dijo, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, no, no hemos oído hablar de él, pues venga, se los doy, y se los dio. Pablo arrastró, llevó, jaló, convirtió a esa gente para que siguiera a Cristo. Resulta que dice Jesucristo, cuando entren en un pueblo y no los reciban, agarren sus sandalias y sacudan, diciendo, hasta el polvo que se nos pegó de este pueblo, nos lo sacudimos. En señal de protesta. En español, cuando ustedes y yo vayamos a un lugar y no reciban la palabra, dejemos el mugre que se nos pegó y no nos contagiemos de las cosas malas. Pablo era una persona adulta en la fe. Pablo era una persona que tenía fe en Cristo y no se contagiaba de cualquier doctrina. ¿Por qué les digo? Porque tristemente hay muchos católicos que tienen en su casa un secretismo, una mezcla de fe y de religión por todos lados. Tienen muchas cosas en su casa que se han pegado, que se han contagiado de la gente. Por ejemplo, católicos que practican yoga. Eso no comparte con la fe católica, pero hay católicos que lo están practicando. Por ejemplo, católicos que tienen al Buda esperando conseguir dinero. Eso no lo enseña la iglesia católica, pero hay católicos que lo están practicando. Católicos que ya no creen en Dios y entonces agarraron el altarcito que tenían con las imágenes y las partieron y las quebraron porque le dijeron a ellos que no tenían que tener imágenes. Tenemos hoy día una cantidad de católicos que se llenan los ojos viendo dónde agarran la fe, los poquitos de fe que agarren y todo lo practican y se lo llevan a la casa. Católicos que tienen contras arriba de la puerta, herradura de burro, mata de sábila, contras, suma y sigue. Nosotros tenemos una debilidad en la fe y la debilidad es que como cada quien crea en Dios a su manera, entonces nosotros nos vamos contagiando. Católicos que celebran el 21 o 22 de diciembre el Espíritu de la Navidad y en vez de celebrar al Espíritu Santo. Católicos que en vez de tener a Jesucristo el nacimiento de Cristo tienen a un fulano Papá Noel a Santa Claus que ni siquiera la iglesia lo tiene. Católicos que un 31 de diciembre andan con maletas y comiendo uvas para viajar por todo el mundo y con frijol y con ropa interior amarilla y suma y sigue. Católicos que se contagian de cualquier doctrina y se la llevan a su casa y creen que esa es la doctrina de Cristo. Católicos que en Pascua andaban buscando los conejos de Pascua y no fueron a la iglesia a celebrar las Pascuas de Resurrección. Tenemos muchas personas con diferentes creencias y culturas que andan teniendo en su mente y en su corazón diversas formas de creer en Dios y apartan la sana doctrina y se van por malos caminos. Pablo era un predicador Pablo era una persona con los pies de la tierra que llegó a un lugar y se encontró con 12 hombres que tenían la fe en Dios pero le faltaba algo la fe en Cristo y en el Espíritu Santo y Pablo se acerca a ellos los busca, los encuentra y Pablo no anda contagiándose de la forma de ser de ellos Pablo no anda buscando la manera que ellos tenían de alabar a Dios Pablo les enseña la doctrina les enseña a Jesucristo miren muchas personas que escuchan esta Santa Misa son migrantes y salen de su país y se van a otro país y en vez de llevar la fe y en vez de llevar la Biblia y en vez de llevar el Evangelio que recibieron de su padre llegan a otros países se ponen a ver de que se contagian se ponen a ver de quien aprende y ahí están repitiendo no las culturas no las enseñanzas no la fe que le dieron sus padres sino las culturas las enseñanzas y la fe que tienen otros pueblos que tienen otras personas parece que en la fe no tuviéramos personalidad no tuviéramos criterios claros parece que en la fe ustedes y yo nos andemos copiando andemos viendo quien tiene alguito para copiarnos para llevarnos eso y eso está muy mal nosotros en la fe debemos ser auténticos lo que hemos recibido lo que hemos aprendido no andar cambiando la doctrina son de esos mismos que cuando le llega un protestante a hablarle cuando le llega un protestante a decirle mentira cuando le llega un protestante ahí se contagian y se ponen a escucharlos y se ponen a oírlos y se ponen a prestarle atención así tenemos muchos en la iglesia que andan del timbo al tambo para donde va Vicente para donde va la gente pero no tienen su doctrina bien clara no tienen su fe bien clara y por eso dice Efesios una sola fe un solo señor un solo bautismo como una sola la esperanza no andemos de un lugar a otro lugar aprendamos de Pablo que aunque vamos a diferentes sitios la fe debe ser la misma y en cuestiones de fe la fe no se dialoga la fe no se cambia porque hay muchos católicos que dicen voy a dejar a los católicos y me voy con los protestantes oye ya va tu fe fue la católica usted aprendió desde pequeño la fe católica porque la andas cambiando porque la andas negociando es que yo abrí los ojos y no conocía esto oye y tu papá y tu mamá te mintieron y esa enseñanza que usted tenía también te engañó ahora vas a unos iluminados que vienen a hablarte de cosas que no son correctas y tu te vas detrás de ellos aprenda de Pablo Pablo no era un niño en la fe Pablo era una persona adulta y cuando alguien se acercaba a él él le enseñaba de las cosas de Dios fíjense Hechos 19.1 en aquellos días mientras Apolo estaba en Corinto recuérdense la semana pasada de Apolo que defendía Hechos 18 Pablo atravesó las regiones altas de Galacia Frigia y bajó a Éfeso Pablo no se quedaba quieto Pablo iba de un lugar a otro lugar llevando la palabra de aquí a allá aquellos que le gustan criticar al padre Marcos porque viaja porque predica porque sale de Venezuela y va a un lugar oye la fe hay que sembrarla la fe hay que cultivarla la fe hay que irla a ver cómo va la semilla hay que motivar a la gente no podemos quedarnos de brazos cruzados no podemos quedarnos sentados miren a Pablo Pablo hizo muchísimos viajes y en los viajes que hizo fue llevando la palabra de Dios por ahí llegó a Éfeso entró encontró allí a unos discípulos y les preguntó encontró allí a algunos creyentes y les preguntó han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe ellos le dijeron ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo Pablo replicó entonces ¿qué bautismo recibieron? ellos dijeron el bautismo de Juan el bautismo de Juan la gente había creído en Dios pero le faltaba instrucción le faltaba enseñanza le faltaba doctrina faltaba que alguien le dijera las cosas como eran Pablo los interroga y les pregunta ¿qué bautismo recibieron? el de Juan y no han recibido al Espíritu Santo no hemos oído hablar que exista el Espíritu Santo y cuántas personas hay días todavía ignorantes de que existe el Espíritu Santo y cuántas personas hoy día les hace falta de que ustedes y yo prestemos los labios al Espíritu Santo para que ellos crean en el Señor hay mucha gente que desconoce las cosas de Dios hay mucha gente que desconoce al Espíritu Santo hay mucha gente que no sabe rezar que no sabe leer la Biblia que no sabe rezar el Rosario miren ahorita en la parroquia estamos dándole Biblias a las personas y a veces me llaman para criticarme para señalarme para decir ¿usted por qué le regala la Biblia a las personas? ¿por qué le da una Biblia a alguien? porque yo estoy seguro de que si esa Biblia se la doy en una misa aunque en su casa no la lea aunque en su casa no la escudriñe aunque sea en la misa una sola vez en su vida leyó la Biblia aunque sea en la misa una vez en su vida leyó la palabra de Dios a veces nosotros cuando vemos a alguien ignorante en la fe a veces nosotros cuando vemos a alguien que no sabe y una de las obras de caridad es enseñar al que no sabe no le prestamos atención no le instruimos ¿por qué hay tantos católicos lai? ¿por qué hay tantos católicos que van donde van Vicente para cualquier lado se los lleva al viento van del timbo al tambo ¿por qué hay tantos católicos fríos? ¿por qué hay tantos católicos tibios? ¿por qué hay tantos católicos que no practican la fe católica? porque nosotros que sabemos de la fe porque nosotros que conocemos de las cosas de Dios no somos capaces de explicarle si no es muy lejos para la muestra un botón ahí están sus hijos tú vas a misa tú escuchas la misa por YouTube tú vas a la iglesia tú lees haces oraciones rezas el santo rosario yo no sé cómo manifestará tu fe de muchas maneras pero tus hijos ni catequesis tienen pero tus hijos ni bautismo tienen pero tus hijos ni primera comunión han llevado pero tus hijos ni confirmación ni se han casado por la iglesia sin ir muy lejos tu familia no ha sido evangelizada tu familia no ha sido que se le predique la palabra de Dios tu familia está atea apartada de las cosas de Dios porque tú no predicas porque tú no le prestas los labios al Espíritu Santo cuando Pablo se encuentra con la gente que si estaban los caminos de Dios que si estaban creyendo en Dios le dice epa y ustedes recibieron el Espíritu Santo ellos dijeron ni sabemos que existe el Espíritu Santo y entonces que bautismo recibieron el bautismo de Juan y enseguida Pablo empezó a hablarle de Cristo y enseguida Pablo empezó a hablarle del Espíritu Santo y enseguida Pablo se puso a hablarle de las cosas de Dios que bonito sería que ustedes y yo sepamos con quien estamos con quien vivimos con quien compartimos con quien trabajamos y al lado de quien vamos que bonito sería que ustedes y yo cuando miremos a alguien que desconozca las cosas de Dios le preguntemos mire usted hizo su primera comunión usted hizo su confirmación no vamos a ayudarle para que la haga vamos donde el padre y digámosle padrecito que se necesita para que esta persona reciba ya tiene 20 años ya es un grandulón necesita el bautismo necesita la comunión la confirmación que necesitamos la catequesis yo le voy a acompañar yo le voy a guiar que bonito sería que ustedes algún día en su vida le regalaran una biblia a alguien que le regalaras una biblia a alguien que bonito sería que ustedes y yo algún día en nuestra vida nos encontremos en una biblioteca católica una librería católica compremos biblia y le vayamos repartiendo biblia a alguien y le vayamos enseñando a leer la biblia porque mucha gente hay muchas personas que muchas veces que no tienen biblia y no saben de Dios ni se la regalamos ni le explicamos gastamos el dinero en tonterías gastamos el dinero en bobadas gastamos el dinero en cosas materiales que nos las acabamos una biblia la podemos regalar a alguien vamos a hacer el intento una instrucción le podemos dar a alguien una cita bíblica le podemos mandar a alguien ah pero somos bien flojos ah pero nunca lo hacemos y nunca lo vamos a hacer Pablo les dijo Juan bautizó con un bautismo de conversión pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él esto es en Jesús Pablo le enseñó a aquella gente que debían creer en Jesús al oírlo esto los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos descendió al Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y profetizar eran en total doce hombres Pablo se puso a hablarles de Cristo y del bautismo y logró que esos hombres se convirtieran que esos hombres cambiaran de vida eran doce miren yo no sé por qué nosotros tenemos algo tan curioso yo no sé por qué nosotros somos tan perezosos yo no sé por qué cuando predicamos y hablamos de Dios la gente no se convierte la gente no cambia lo hacemos de una manera tan vaga tan chavacana tan mal lo hacemos de una manera tan torpe que la gente nos escucha y no creen en Dios pero miren a Pablo Pablito se las traía Pablito se encontró con doce hombres que iban por los mismos caminos que iban por los mismos senderos y a ellos se puso a hablarle en Éfeso de Dios y los hombres se quedaron viéndolo y terminó bautizándolos en el nombre del Señor terminó imponiéndole las manos en el nombre del Señor y estos hombres terminaron profetizando y hablando de Dios miren el buen ánimo el contagio lo que Pablo permitía que otras personas vivieran miren como Pablo contagiaba a la gente de Cristo miren como Pablo les predicaba y esa gente cambiaba miren como Pablo lograba llegar llevar con éxito la evangelización y nosotros somos tan flojos que ni a la familia convertimos que ni a nuestros hermanos llevamos a misa que ni a sus hijos son capaces de hablarles de Dios oye hay una diferencia entre la persona que está enamorada de las cosas de Cristo y la persona que no está enamorada de las cosas de Cristo una persona enamorada de corazón de las cosas de Cristo es capaz de arrastrar a otros hacia las cosas de Dios una persona enamorada realmente de las cosas del Señor es capaz de llevar a otros hacia los caminos de Dios una persona enamorada de las cosas de Cristo a la gente a las cosas del Señor lleva a las personas hacia allá pero una persona tibia que no le importa nada no lleva a nadie y por eso podemos ver que hay mucha gente que llega solita a la misa a nadie se encontró a nadie se llevó a la iglesia y por qué vino solo ah porque mi esposo se quedó dormido mi esposo se quedó durmiendo mis hijos también hacen falta personas como Pablo que sean capaces de llevar la gente a Dios que se acerque un protestante a predicarme que yo le esté predicando a él para que se convierta que se acerque un borracho a predicarme a hablarme del miche y que yo le esté hablando a él para que se convierta que se acerque un ladrón a hablarme y que yo le esté hablando a él para que se convierta a Cristo que se acerque un drogóman a ofrecerme droga y que yo sea capaz de hacer que esa persona se convierta a Cristo con la predicación Pablo llegó a Éfeso y se encontró con doce hombres a los cuales le habló les predicó e hizo que se convirtieran el día en que ustedes y yo nos tomemos las cosas en serio las cosas de Dios nuestra familia cambiará nuestra vida cambiará y nuestro trabajo también vamos a aprender de este libro de los hechos de los apóstoles capítulo 19 aquí ustedes y yo aquí ustedes y yo no debemos andar dando lástima por ahí de las cosas de Dios y hablando con miedo y sin valentía aquí ustedes y yo debemos tener el valor y los guáramos que tenía Pablo para hablar de Cristo tanto que hizo que doce hombres se convirtiera y ustedes saben lo difícil que es convertir a un hombre y ustedes saben lo difícil que es que un hombre se acerque a las cosas de Dios que esta palabra nos ayude a todos a meditar que estamos haciendo con nuestra fe y como la estamos compartiendo que nos pongamos las pilas para que podamos llevar a Cristo y la gente crea en Dios que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén